Hola, en el sector de la industria hotelera lo que estamos viendo es una recuperación de la economía, una recuperación de la ocupación, de la demanda del cliente internacional, del mercado local también. Y bueno, una vez hemos recuperado la ocupación, lo que tenemos previsto, lo que queremos, es dotar a los hoteles de un mejor servicio, que el cliente tenga una experiencia cuando viaje a nuestros hoteles y obviamente que venga acompañado de una apuesta en valor a través también del precio, que es la asignatura pendiente que tenemos en la actualidad.